El Festival de Cante Flamenco de Loferro rindió anoche un cariñoso homenaje al guitarrista y compositor Paco de Lucía. El hermano del genio de la guitarra estuvo presente para recordarlo y recoger, en nombre de toda su familia, la medalla de oro del festival durante la semifinal de su concurso de cante. Juan Sánchez López, de Sevilla. Rosario Campos Jaime, de Málaga. Juan Antonio Ramírez López, de Sevilla. Pepa Abad Rosales, de Córdoba. Anabel Álvarez Castillo, de Córdoba. Sonia León Romero, de Huelva. Y Álvaro Rodríguez Arenas, de Granada. Fueron los siete concursantes que anoche se dejaron la piel en el escenario para poder repetir esta noche y conseguir un puesto entre los cinco finalistas que optarán al Melón de Oro. También tuvo lugar el espectáculo Ay Flamenco, con la bailadora Cintia Cano y Javier Latorre. Pinceladas de Tientos Tangos, de Pastora Imperio, Soleás, Alegrías y Tarantos. Durante el sentido homenaje a Paco de Lucía, tristemente fallecido en febrero de este año, su hermano relató historias de su vida a la vez que cantaba, acompañado de Carrión, a la guitarra y la Zorizaki, al cajón. Pepe de Lucía recordaba con cariño cómo conocieron a Camarón y los amigos que se hicieron su hermano y él, hasta formar un equipo inseparable, entre otras muchas anécdotas familiares. Después del bautizo de mi hermano Paco, que me acuerdo perfectamente, yo tenía dos años y medio y ya jamás jugué con mi hermano, jamás estaba conmigo y jamás convivíamos de niño, porque siempre estaba tocando la guitarra. Era un genio ya de nacido, de nacido ya era un genio. Ya finalizado el acto, Pepe de Lucía dijo con la mano en el pecho que echaba mucho de menos a su hermano. Genio entre genios, esa expresión me he empeñado en colocarla sobre el mármol del mausoleo. Paco era único e irrepetible, y la palabra popular o costumbrista no es su justicia. Paco simplemente y humildemente es músico del mundo y por favor sin dobleces ni malas intenciones. Pepe de Lucía cantó entre dos aguas, obra de su hermano, y al alba, entre otros cantes, que emocionaron al respetable. La 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 ¡Olé!